Ey, soy yo, yo, soy yo Prepárate, que esta noche tú eres mía Soy el llanero que cumple tus fantasías Llámame sea de noche o de día Que aquí estoy pa' ti No cierres la puerta cuando yo me vaya Que quizás yo vuelva, bebé Para enloquecerte en la cama Baby, when I leave, don't close the door Cause I will back to make the love with you Baby, when I leave, don't close the door Cause I will back to make the love with you Me encanta cuando veo el celular Y en pantalla tú estás pa' invitarme a caerte ya Pues tus padres ya no están en la casa Besarte en la terraza El tiempo pasa y pasa y contigo quiero un plon, 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 plon Quiero hacer el party en tu habitación Mientras juntos hacemos el amor Nos tomamos una botella y nos tomamos una botella y guaro Plon, 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 plon Quiero hacer el party en tu habitación Mientras juntos hacemos el amor Mientras juntos hacemos el amor Sexy Me tiene encantado porque besarte in the lips is so fucking amazing I'm the number one I'm the number one And you with me en la pizza Vamos a bailar Motívate a ponerte de espalda You know that you like y te encanta Y get down, 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 down día que aquí estoy pa' ti, no cierres la puerta cuando yo me vaya, que quizás yo vuelva bebé, para enloquecerte en la cama. I'm green, black, black, black. I'm green, black, black, black.